Pero bueno, vamos a jugar ya con la partida, tenemos un matchup bastante curioso, no lo he visto nunca No sé cómo va, no sé quién es mejor, a ver, por las papeletas se supone que Wario debería ser mucho mejor que Falco Pero en este juego se tienen mucho en cuenta los matchups Nuz, yo sé que está muy fuerte ahora mismo Ahí tenemos toda la combinación de uppers entre plataformas Benditos trucombos, y bueno, pero ahora vienen los trucombos de Falco Y sinceramente no sé cómo tiene preparado este matchup de Rotcoco No sé si se ha jugado mucho contra Wario Pero bueno, de momento, ¿qué es lo que pasa con datos de Wario? De Wario siempre tenemos el factor pedo En Smash 4 tenía el factor siempre combat con el pedo, y aquí pues es menos exagerado, pero sigue estando Tenemos una B, que wow, la han lanzado a la parte derecha, y la ha castigado muy bien ese savek con el F-Tilt El F-Tilt, que prácticamente es mejor que el F-Más, casi Nair, que siempre combía Wire Y bueno, el Bocado, que siempre pega escudos para la gente que no lo sepa Dato curioso de Wario, puede hacer taunts en la moto, por si la gente no lo sabía Y bueno, que de momento, y de momento está sacándole un montón de ventaja, la verdad Tiene que arrascar ya este Kill Rotcoco, si no se le va a poner muy costa arriba, sinceramente Es que 130%, si tiene pedo, la atraca y le mata, ahora mismo Le quita todo el stock Aquí tengo a Edu, buenas, Justayoshi Aquí haciéndole el relevo a Kot, en esta partidita que pinta interesante la verdad Pero se le está haciendo un poco cuesta arriba aquí al amigo Rotcoco A ver, es que no se está jugando muy sólido, no está jugando a pegar cuando tiene que pegar Y básicamente hace combo, pega y se va Si, lo veis ahí, lanzar sus Eftilts o entrar un poco con el Faire, no se está arriesgando mucho Vale, ahora le ha cazado muy bien con el Faire, el Faire de Falco caza los Getups Pero es que ahora mismo tiene factor pedo, es que es útil, es útil a pedo, es truco de combo Lo cual me hace un poco loco, ahí me ha intentado rascar un poquito Falco 32%, 40%, muy bien Las attack, uff, porque se ha parado en seco, eh Si, si, por los pelos Muy bien, ahí va a sacar, oh Va, le ha matado al Eftilts A ver, yo creo que ha intentado comboar el Spike con algo, pero como ha techeado, pues no ha podido Y bueno, ahora el problema es que Seara mete un Utilts Se muere, un pedo Utilts, un par de uppers y ya está Ya, es que Wario en este juego, no se sabe lo que es bueno Le mete, uff Es que claro, ahora tienes miedo, te asustas y te empiezas a comer cosas Efectivamente Que a lo mejor, a veces no le hace falta ni el pedo para matar Pero está ahí El problema es que está ahí Ya está buscando el Falling Upper Si, vamos a ver, realmente el Aptil a pedo, no se si estruco un combo ya Oh Uff, se ha quedado cargando el Pardal Uff, está, ya está, situación de pedo Nada, aún no Si Abaga el Vaker 100 Tienen que intentar rascar Madre mía, ¿Das Attack? ¿Rascar qué? Tienen que intentar rascar este Stock sin que le de el pedo Buah Se ha tirado en plancha Y ya está Y ni siquiera, yo creo que el mismo Rotko Pensaba que le iba a enviar para la derecha y la envió a Feliziev Esa es otra Esa es otra Mira que ha intentado ocultarse un poco debajo del borde En plan, no voy a estar tan expuesto a Dragon One Si, es que los problemas que tiene un poco Estadio Pokémon Es que... Bueno, no es un problema, tiene como una especie de piña Si Por la izquierda Que te puedes trabar ¿Recordáis, chicas, que cuando teníamos la piña de Dreamland? Pues ahora tenemos la piña de Estadio Pokémon Lo cual, no me gusta Hombre, las piñas... A ver No son mala fruta Pero... No las queremos en Smash Ya, es que... Bueno, ahora cambiamos de stage Aún estoy mucho más grande Aquí no hay piñas No Bueno Te puedes trabar por debajo a veces Pero bueno Pero aquí lo que hay es mucho espacio Y vemos los combos de Falco Ha hecho a Parry al penúltimo hit Del último hit Le ha dado Y a ver, sinceramente Yo lo que veo aquí Para que Rotoko pueda... Para poder ganar el matchup Veo es que... Tienen que intentar sacar Todo el porcentaje que pueda De los combos Y tienen que saber entrar En el momento justo Porque... El problema de Wario Es que muchas veces te pegan golpes Que no sabes ni por donde vienen Porque te pega la hitbox del Knight Te pega una hitbox floja de lo útil Y es complicado Y al final ganó sin el pedo, por cierto Si, cierto No le hizo falta eso Porque... Se tiró con Under A ver... La hitbox... Uy... Era... Era muy buena la idea de ese... De esa moto El problema es que la da con la hitbox floja Si... Pero... Bueno... Los vemos aquí Uy... Que le mata la moto, eh Casi le mata la moto Llega aún A ver... Ahí va... Nada... No llega... No llega... Se le ha ido... Se ha ido muy abajo... Creo que ha intentado descolgarse Y ir más para atrás Pero... No sé... Si... O quizá el mixar un poco pero... A ver... Ya tiene demasiado porcentaje Para que entre... Esa setup de... Útil... 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 Ojito... El problema de Falco Es que... Quitando eso... Las setups que tiene... Uff... Eso está castigando muy bien Ahora sí... Intechable Es más que pega un montón... Y... Estabas muy cerca de la pared... Intechable Por cierto... Datos... Que aprendí... En el codec... A ver... Si tú haces a B... Y le das... Mantienes... Cuando te van a pegar... Le das hacia abajo... Hay un 20%... De... Probabilidad más... De que... No sea intechable Ah... Cierto... Que yo eso no lo sabía... A ver... Que personajes que... Pesan mucho... Por tanto... Igual... Porque casi todos son toqueables... Pero personajes más flojitos... Como Fox... Cierto... Yo lo sabía... Pero... A la hora de lanzar huevos... Tampoco es que me afecte mucho... Bueno... Ahora... Vemos que está tomando un poco... A la delantera... A Rodcoco... Y... Muy buena... Muy bien... Básicamente... Ha tirado un bair... Y... Ha caído en el otro bair... A ver... A ver... A ver... Yo supongo que Nuss... Ahora intentará mantener el... El pedo... Para intentar... Para intentar atacar... La siguiente stock... Ahora mismo Nuss... La ventaja que tiene es que... Si le... Si le atraca... Si le quitas stock... Le puede atracar... Entonces tiene que... A Rodcoco... Intentar rascar... Es que de momento... No está saliendo bastante bien... Está pillando bien los grubs... Eh... No se está comiendo ningún bocado... Está liéndole muy bien... Si... Lo... Lo cierto es que de momento... Me se ha quedado... Detrás... Esperando reflector... Fuera de stage... Está fuera de stage... Está sin salto... Si que lo tiene... Si... Contra Falco... Siempre hay que intentar mantener el salto... Porque como... Te pillas un blaster de esos... Por reflector a la cara... Espector a la cara... Que menos mal que nada... La moto... Si... Es que ahora mismo... Incluso un Nair... Le podría matar... Fuera de stage... Si... Ahí... 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 He usado un poco de... De Smash... Si... Y después del Stock... Hemos visto Anus... Practicar ya los Foninappers... Ha intentado castigarle... Para llevarse el Stock... Lo que tiene que hacer... Es quitarle ya el Stock... Porque... Como consigue meter una setup... A pedo... Ha estado muy cerca... Ahora se le va a poner... Bastante costa arriba... Muy cerca... Pero ha hecho muy... Muy bien DI hacia afuera... Con lo cual no ha podido nada... Si se hubiera hecho... Una DI mala... Hubiera muerto... Y... Nada... Ahora lo que tienen que intentar es... Con paciencia... Poco a poco... Porque ya no le da tiempo a tener pedo... Ehh... Intentar... Matarle... Bueno... Si le da tiempo... Vamos a estar aquí... Mucho tiempo de campeón... Nada, nada... Ya está... Un backer... Se va para casa... Y... Le ha condicionado ese pedo... Si... Si hubiera... Si hubiera aceptado ese pedo... Era... Un to Wario... Si... Un to Wario... En plan... No... Exacto... Tiene una win condition... Un to Wario... Joder... Pero bueno... Por eso es tan bueno... A ver... No solo por eso... Bastante Smash... Pero... Wario en este juego... A ver... Ehh... Realmente Wario en Smash 4... Era un personaje... Que a mi ya me parecía bastante bueno... Que yo creo que era Heightier... Pero... Por alguna razón... Había el meme de que era 42... Jajaja... Jajaja... Había el meme... Jajaja... Si eres a la Argentina de Venecia... No opinas que es 42... Jajaja... Osea... Es bastante bueno Wario... En este juego... Probablemente sea Top Tier... A ver... Yo creo que es Top Tier... Pero... No de los muy altos... Es Top Tier... Si... La gente suele decir Top Tier bajo... O algo así... Pero... Pero sigue siendo Top Tier... A ver... No dudo que sea Heightier... Osea... Uno de los mejores del mundo... Llamado... Uff... El escudo... Madre mía... Que guisante... Uno de los mejores del mundo llamado... Joder... Como se llamaba... No me acuerdo... Este que tiene el pelo así... Que juega Cloud... ¿Eh? Como se llamaba... Se me ha olvidado... Tweak... 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 Eh... Gana torneos con Wario... Si... Efectivamente... Nears también... Sabe de lo que estás hablando... Es que... Estrear mucho cansa... Pero me gusta... Está bien... Y... Bueno... Hablando hablando... Lanzaga un stock... He visto con un backer... Que bueno es el backer de Falcon... Bueno... Creo que en Smash 4 la mejor... Pero aquí sigue siendo muy bueno... Uh... Madre mía... Los Fers... Como los está corriendo... A ver... Es que... Le está presionando muchísimo... Es como... Es que es que grueso... Porque... Ahora sí... Ha castillado muy bien ese S.A.I.B. Si... A ver... Probablemente... No sé si habría... Ha ido muy agro... Tenía que haber ido al borde... Quizás... Era una opción... Y ahora... Ha cogido el momentum... Nush... Si... Más que nada... Porque... Nush... Sabe perfectamente... Que... Si... Si... Le viene por encima del borde... Una palmada... Y... Fuera... Ahora mismo... Había cogido el momentum... Nush... Ahora ha cambiado... Y bueno... Meto un backer de esos... Uff... Pedo... A ver... A ver... No está mal... Tenía la desventaja... Y gracias a eso... Al... A... A... Esos... Cross-ups... Con el bocado... Como... Escudo... Pues... Es un... Que... 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 También funciona... Es una zona interesante... Y... Bueno... Como dato... Probablemente... No se ha cogido este escenario... Porque... Comía muy bien... Con los... Creo que no era true eso... Pero... Le ha entrado... Ahí está... Cambiando la plataforma de invocación... Que le llamo yo... Para... Cargar el pedo... Pero... Pierde invencibilidad... Si... Cierto... Hay malos combos... Madre mía... Que bonitos combos... De 0-51... Si... Verdad... Si... 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 Osea... Pa que luego digan que Falco es malo... Falco no es malo... Aunque le puede costar matar... A veces... Si... Pero malo... Tampoco lo hay malo... No... Está bien... Más que malo... Hay muchos buenos... Si... Hay muchos buenos... A ver... Va al borde... Raising Fair... No... Por una... Por una vez ha cambiado opción... Lo está... Lo tiene... Lo tiene difícil... Tiene el pedo además... No está cargado... Pero puede matar ahora mismo... Si... Además... Creo que es como... Las espadas... Osea... Como los neutras beasts... De Roy y estos... Que... Están... Hace más daño... En el penúltimo estadio... Si... Vemos ahora como Nuz... Se está buscando la setup de... De Detil... Das Attack... Bueno pues... Que no ha metido el Detil... Pero el Das Attack... Ha ido un poco... Ha ido por inercia... Si... La verdad es que... Ha sido un poco... Mada suerte que en ese momento... Quitara el escudo... Porque el Detil no había entrado... Eso me hace... Eso me hace pensar... Que no sé si conocerá la setup... Mmm... Pues no lo sé... A lo mejor... Te ha oído la conoce ahora... No... No... No vale... Así no vale... Así no vale... Si... Tiene... A ver... El Das Attack... Le pusieron nuevo a... A... ¿Cómo se llama? A Wario... Que es un poco... Guiño a sus juegos... Originales... Del Wario Land... Se que hace... Hace... Que el Brawl... Era su F Smash... Me acuerdo... Y era... Un SF Smash... Me acuerdo... Si... Pero... Ha sido ganado con el cambio... Creio... Bueno... Ha elegido... Campo de batalla... Que es bueno para Falco... Pero... Creo que también es bueno para... Para Wario... Si... Las plataformas no le vienen mal... Para los combos... Para que... Hace... Wire... Wire... Oh... Vaya... No sabía que... Wire... Puede ser que sea más fácil... De encadenar a porcentajes bajos... Ahí tenemos su Wire... Bueno... No va a entrar a los dos... Y... Me duele la boca... Ya... Venga... Que aún queda torneo... Por delante... Venga... Venga... A ver... Y... Rising Fair... Para sorpresa de nadie... A ver... Es que... El Fair... Es bastante bueno... Porque tiene muchas hitbox... Tiene una hitbox en el suelo también... Si... La Grounded... Que... Parece que no... Pero... Se ha llevado más un stock... Ahí vemos el Backer... Que se lo lleva dentro de poco... Le pira... Oh... No tiene salto... No tiene salto... Oh... Snipe... Creo que le había salto... Justo en el momento... Que saltaba de la... De la moto... Puede ser... Con lo cual... Tenía... Tenía pinta... Porque... Si no... Es lo que digo... Eh... Los pistoles... Para el escenario de Falco... Son bastante buenos... Depende de que personaje... A mi Gammon... Se la suda un poco... Porque vuelve igual... Si... Pero personajes como Falco... O incluso Wario... Pues... Bastante... Porque si... Interrumpes el duble salto... Interrumpes la vida... Si... Y bueno... Vemos que de momento... Ha sacado el stock... Y... Lleva una pequeña ventaja... Dushy está con los Ners... A ver si... Que por cierto... La moto... Quita treinta... Treinta... La moto... Cuando te la tiraban encima... Quitaba treinta... Uff... Entonces... Socorro... Como... Recordatorio... Cuando... MeOVL tiraba las motos en el borde... Que aún no siga haciendo... Hacían... Treinta... 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 Bueno... Una moto reflectada... Uh... Oh... Oh... Ahí se murió... Ha calculado muy mal... Y bueno... De momento... Ventaja para... Si... Esta se te estaba... Mirando bastante... Le ha salido bien el stage... A ver... También... Está jugando bastante bien... Está jugando más seguro... Mira... Ahí... No ha hecho finta... Ha hecho muy bien... Si... No se está metiendo tanto... En nush... Prácticamente... A ver... Mmm... Yo... Recomiendo siempre... O la mayoría de las veces... Eh... Cuando te pegan un golpe... Y estás arriba de... De tu rival... Eh... Saltar... Para moverte mejor... Por el stage... Es mejor... Porque... Si intentas pegar... Te puede salir muy mal... Y si fintas... Es peor... Saltar... Saltar... Chicos... Si intentan perseguiros... Si saltas... No te lo come... Vale... Muy bien... Muy bien... Se le lleva... Creo que se hubiera saltado... No hubiera muerto... Pero ha fintado... Si... Porque... En este juego... Eh... Cuando... Si saltas... Te frenas... En algunos personajes... Puede ser... Si fintas... Cuando el personaje finta... Siempre tira un poco... Hacia un lado... Entonces... Al fintar... Ahí se ha matado... Tiene que saltar... A ver... En la esquina... En la esquina... Hay más camino... Para recorrer... Si... Eso si que es cierto... A veces... Compensa más... Irte a la esquina... Que... Pero bueno... Eh... Tiene el pedo... Lo que voy a decir... Tiene el factor pedo... Al final... Se acaba llevando... Con el pedo... Y... Una pena... Porque llevaba la ventaja... Pero el pedo es el pedo... Si... Pero... En... En un segundo... Vuela... 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 De... A...